Soy yo ¿Se la llaman a loco siempre? ¿Tienes pieza? ¿Tienes pieza? ¿Dónde? Báilatela 3, 2, 1, dale Primo, la verdad que esta puta a mí no me preocupa La verdad que sé que, primo, tú la chupas La verdad que en esto te voy a reventar Y tu familia en este barrio donde tiene el bazar Entiendo que es porque eres un puto chino La verdad que te lo digo, primo, yo sí que te mato La verdad que eres un toyaco, no te discrimino Pero soy un maricón y me como tu intestino Eres un maricón, no, pues yo me da que te gano Yo voy a rapear contigo, pero sé que te gano No me tires de chino, que chino toma feticipo y te queda enano No ve, yo estoy rapeando, tú eres un toy No puedes conmigo, hoy, hoy Tú te llamas Mini Rambla, no Es que en la Rambla hay un Minimoy Que te calles, primo, que yo sí me vuelvo loco Y la verdad que tú sí que eres un puto loco Mira, yo lo rimo poco a poco Hostia, bochán, ya te han limpiado los mocos ¿Entiendes? Porque si querés yo te lo digo Y la verdad que en esto yo ya lo dije Tú eres un tonto Mi mente te predice, te desmonto Sí, a comer perdice A comer perdice, me hablas tú Te voy a matar y te meto en un ataúd Chico de Red Bull, yo ya exploto No hables de moco, que hasta el moco es más grande a que tú Te pones una venda, comprenda Viene el vendaval que no renta Yo te doy la venta La verdad es que yo te lo rimo No hables de bazar, que en el bazar yo te timo Primo, tú eres ya un tonto Y te desmonto si yo ya pongo el detalle No me hables de Red Bull, puto maricón Que yo he venido aquí porque me gusta más la calle ¿Entiendes? Si quieres ya te lo demuestro A estas putas primos ya les protesto Yo sí sé de esto Así que por mis cojones que oyes Yo me llevo el puesto Última Te llevo el puesto, perfecto Hostia, te vienes ya, perfecto No puedes conmigo por el resto Eres más pesado que los putos dobles directos del Instagram Ya no rentas, valles No puedes conmigo y las encuestas también La verdad es que es normal que falles Te la hago donde quieras, también en la calle ¡Vamos! ¡Dado, tres, dos, uno! ¡Se la lleva! ¡Y ni rápido se la lleva, hermano!